Escuchas Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es la flor más bella, el manto de estrellas de nuestra nación. Es la madre de los mexicanos. Conoce el misterio de Santa María de Guadalupe y la devoción que ha traspasado fronteras. Quédate con Beatriz González en Código Guadalupe 2031. Hola, bienvenidos. Este es su programa, Código Guadalupe 2031. Agradeciendo a Radio Cristo Rey y la Radio Católica de León por este espacio. A Monseñor Alfonso Cortés por invitarnos también a participar en la creación de este contenido. Y, bueno, pues ahora estamos en este programa que vamos a hablar sobre ese 9 de diciembre. 9 de diciembre de 1531. Y tenemos como invitada nuestra amiga, la maestra Laura Castillo-Gasuto. ¿Cómo estás, querida Laura? Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta. Aquí siguiendo la narración del Nicamopowa, 9 de diciembre, ya la semana pasada hablábamos que la Virgen estaba de pie cuando vio a Juan Diego, cuando Juan Diego subió a la cumbre del cerrito para ver a la Virgen y que ella lo miraba con amor. Entonces, que es algo maravilloso. Creo que con esto fue lo que concluimos. Pero ahora hay que ver cómo se presenta la Virgen a Juan Diego. ¿Y qué le dice? Que ella es Santa María, la madre del verdadero Dios por quien se vive. Creo que es una presentación hermosísima. Ella es, y sabemos que ella es la Santísima Virgen, la madre de Jesucristo, la madre de nuestro Señor. Y es la manera más bonita que se presenta. El nombre, ya hablaremos después cuando lleguemos según la narración, el nombre de Guadalupe viene después. Ahorita ella se presenta como Santa María, la siempre doncella, la madre del verdadero Dios por quien se vive. Y dentro de las palabras náhuatl que hemos platicado ya muchas veces, y hablábamos de este reverencial, sí, ella lo usa, pero ese reverencial no es para ella, no es para decir, yo soy la madrecita, porque muchas veces en las traducciones del Nicanmo Pohua tenemos que se presenta como la madrecita. Sí, no, ese reverencial, la reverencia va para el interlocutor, la reverencia va para Jesús. Ella tiene el honor y la dicha de ser la madre de Jesús. La reverencia, el sin, del reverencial en náhuatl, va aplicado a la persona de la que se está refiriendo. Entonces, ella ahí se presenta como Santa María, la siempre virgen, la que tiene la felicidad, el honor de ser la madre de Jesús. Entonces, tiene aquí un contenido, pues, maravilloso, y aquí podríamos hablar horas hasta en el sí de María, ¿no? En este sí, que es el que permitió, pues, muchísimas cosas, permitió precisamente que viniera Jesús a través de ella. Y, bueno, sí, y estamos en fechas muy especiales. Ayer fue 8 de diciembre. Ah, bueno, ayer, en estos días, estamos en el mes de diciembre. Los días importantes son el 8 de diciembre, el 9 de diciembre, el 12 de diciembre, y el 8 de diciembre, que es el Día de la Inmaculada Concepción de María. Creo que este diciembre para, pues, todos los que, para todos los católicos, pero los que somos muy marianos, pues, es un mes de mucha felicidad. Sí, bueno, pues, vamos a hablar de, de este acontecimiento desde el momento, porque estamos siguiendo el Nican Mopowa, pero ahorita nos vamos a centrar de lo que sucedió aquella mañana, muy de mañana, de ese 9 de diciembre de 1531. Y, pues, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo que nos estás contando? Pues, pues, esta, esta maravilla de esa presentación que ella hace de sí misma, con, no solamente con, con el nombre, que como dices, eso lo veremos en otro momento, sino en el diálogo que establece con San Juan Diego Coatlatoatzin. San Juan Diego, San Juan Dieguito, como también ella se dirige a, a este siervo de Dios, hoy San Juan Diego, pues, él había tomado, había nacido y había, le habían dado el nombre de Coatlatoatzin, el águila que habla. Y, pues, después, con su bautismo, él toma este nombre de Juan Diego. Y, como Juan Diego, es como se le dirige la madre en ese momento, en ese primer momento que hay este encuentro con, con la madre del Dios, por quien se vive, por la madre del verdaderísimo Dios. Ella siempre, pues, utiliza en sus palabras, y es lo que podemos ver en la narración poética del Nican Mopowa, cómo se da este bellísimo diálogo entre una madre y su hijo. Y, bueno, pues, este, Laura, cuéntanos un poquito más, ¿qué sucedía en ese, en esa mañana en la que San Juan Diego recibe, pues, este, este mensaje, este llamado por parte de la, de la Santísima Virgen María? Bueno, acordémonos que la Virgen está hablando a Juan Diego en Náhuatl. Y ella usa palabras, usa conceptos. Yo les decía, la riqueza que tiene el náhuatl para poderse expresar. Ella usa conceptos muy profundos, y conceptos que Juan Diego entendía muy bien, porque Juan Diego y todos sus contemporáneos, un hombre de su tiempo, lo entendía muy bien. Que no son nombres de dioses, son atributos que ellos pensaban que tenía este ser superior, dador de vida, que estaba, pues, ahora sí que, de los pisos celestes que había, estaba en el piso de, hasta arriba, en el más alto, y ella usa estos atributos. No son nombres de dioses, son atributos que usa, y ella se presenta como la madre de Ipalmenoguani, que es el dador de vida, el que da la vida. Ella también se presenta como la madre de Teyokoyani, y Teyokoyani es el concepto de este ser que es el inventor de la gente, el que inventa a la gente. Después también, ella se presenta como la madre de Loquen Aguaque. Loquen Aguaque es el dueño de las, es un concepto de la cercanía y del junto, o sea, de todo lo que está alrededor, de todo lo que gira en torno a nosotros. Es como si quisiéramos ver los cuatro rumbos del universo, que era el todo para ellos, la totalidad. Él se presenta como la madre de Loquen Aguaque, que es el dueño de todo, de lo que está más cerca, de los cuatro rumbos del universo. También se presenta como la madre de Ilhuica Tlaltipaque, que es el dueño de los cielos y el dueño de la tierra. Entonces, hay estas palabras de Ipalmenoguani, Teyokoyani, Tloquen Aguaque, Ilhuica Tlaltipaque, son conceptos que entendió muy bien Juan Diego. Entonces, ella se presenta como la madre de Dios, la madre de todo, ¿no? Y les digo del cielo, de la tierra, el que da la vida. Y pues sabemos que son conceptos, pues que entendemos nosotros como católicos, son los conceptos que tenemos de Dios, que Dios es el que está presente en todo momento, que es omnipresente, omnipotente. Bueno, eso mismo, eso mismo entendió Juan Diego, cuando ella se presenta como la madre de este ser, que es, pues esto, es la totalidad, ¿no? Y ahí es donde le dice que mucho quiere y mucho desea una casita sagrada. También usa los diminutivos una casita sagrada en el llano del Tepeyac. Ahí donde se apareció ella, en el llano, no en el cerro. Acuérdense que los cerros eran muy importantes para la concepción y la cosmovisión de los antiguos mexicanos, de todos los pueblos. Pero ella pide la casita, no en la cima de... En la cima es donde sube Juan Diego y donde tiene este encuentro. Pero ella pide esta casita en el llano, en la parte de abajo del cerro del Tepeyac. Bueno, y esto tiene una relación, ¿no?, con el concepto de la fundación de una civilización. Entiendo que así es como la cultura indígena también concibe que la nueva civilización se establece en lo llano, en esa parte donde se junta en la ladera de un cerro, punto donde comienza el llano, que es donde se pone inicialmente el lugar para tener a la Santísima Virgen. Para ellos es muy importante el cerro porque es el altépetl, que es agua y cerro. Y el cerro porque la parte alta es lo que está mucho más elevado y más cerca del cielo. Las pirámides son, ahora sí que son cerros artificiales construidos por el hombre para tener esta altura. Aquí yo creo que más bien esto que ella pide, la casita sagrada en el llano, lo está pidiendo porque aquí viene más la concepción cristiana que en la misma Biblia dice que allanaré mi morada en el llano. Más que la concepción prehispánica va más al cerro y la concepción católica va más al llano. Y ella pide... Ah, qué bien, claro. Ella pide la casita en el llano junto al cerro que de todas maneras para ellos el cerro es muy significativo y ahorita quienes vamos a visitar la basílica y vamos a ver la tima de San Juan Diego con la imagen, entramos a la nueva basílica. Pues siempre nos gusta ir a la iglesia del cerrito y aunque a veces es pesado toda la escalinata y subir hasta arriba, llegar al cerrito, creo que a todos los que vamos en peregrinación nos gusta o al menos a mí cada vez que voy, si tengo las fuerzas, sí me gusta, aunque voy de pasito a pasito, pero me gusta llegar hasta arriba, hasta la iglesia que está en el cerrito, en el Tepeyac, pero realmente el concepto católico, el concepto bíblico es en el llano y ella así lo pide. Entonces aquí es donde vemos esta fusión de estas dos maneras de pensar, de estas dos mentalidades que se juntan y agarran, ahora sí que sin contraponer una con la otra. ¿Por qué? Porque a Juan Diego le quedan muy claros los conceptos, pero también no contraponen con toda la tradición y toda la parte católica y la parte, pues ahora sí que la parte de la revelación divina que tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces aquí esa sutileza es muy importante, pero ella pide esa casita sagrada en el llano. Y bueno, pues... Oye, pues qué bonito esto, Laura, de que, pues bueno, hay esa fusión de dos mentalidades, esa integración de dos formas de pensar y a mí, pues lo que me lleva a identificar muy claramente es ese método dialógico, ese método de diálogo entre dos, que cuesta trabajo porque a veces quisiéramos que las personas pensaran como uno piensa, a veces las cosas las otras personas no las hacen como uno pensaría que se tiene que hacer. Y eso implica una decisión de ambas partes, de un igual a otro igual, de escucharse mutuamente, de tenerse respeto y de esperar a que el otro también exprese lo que necesita. Y viceversa, también el buscar que esa otra persona que está escuchando también pueda expresar sus necesidades, sus intenciones, cuáles son sus sueños y así. Y este es como se... Así es como se ve el diálogo que se presenta entre la Santísima Virgen María y San Juan Diego Coatlatoatzin. Este diálogo es el... O este método del diálogo es el método del amor. Y es lo mismo en un matrimonio y eso también nos puede hablar a todos, ¿no? A los que vivimos ese sacramento, a los novios, como tú decías, o has dicho, nos has dicho a lo largo de todo este programa, de todos estos programas, pues que la Santísima Virgen María nos habla a cada quien de acuerdo a lo que necesitamos escuchar. Y pues también esta forma de intervenir de Dios a través de la Santísima Virgen María en nuestra nación, pues también lo hace a través de mostrarnos qué es lo que necesitamos hacer. Y nada más adecuado para esta celebración, este jubileo que tendremos, pues primero con este año a San Juan Diego que se ha establecido el 9 de diciembre del 2021 y también pues con este caminar hasta los 10 años, los 10 años que serán de camino hacia los 500 años del acontecimiento de Guadalupe. Es muy claro, Laura, esto que nos has mostrado. Y también, pues bueno, esta delicadeza desde el punto de vista de la Santísima Virgen María de utilizar el lenguaje del lenguaje náhuatl y utilizar los conceptos, elegirlos, porque no es utilizarlos nada más, sino elegirlos para poder comunicarse de manera precisa con San Juan Diego. Qué maravilla, Laura. Muchísimas gracias. Pues bueno, ahora vamos a ir a un corte ya que hemos entrado directamente a nuestro tema y volvemos ahora. Sigue con nosotros. Estás en Código Guadalupe 2031. Hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. Escúchanos e identifícate con nosotros. Hablamos de ti. Hablamos de ti. Todos los miércoles 10 de la mañana. Conducido por Tere Vergés. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Porque todo tiene un sentido y un tiempo para vivirlo. Y ahora es tiempo de marcar una nueva época, una nueva diferencia. Escúchanos todos los viernes a partir de las 5 de la tarde en esto que es Melodía Contigo. El lugar perfecto donde conocerás más de tus artistas favoritos. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Cultura. Arquitectura. Estilo dogmático. En un enfoque del arte sacro. Pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales, nacionales e internacionales. Es alabarte. A alabarte. Escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día. Bajo la conducción de Fabián García. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Católica de León. Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318. Regresamos para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Bueno, pues continuamos con nuestro programa Código Guadalupe 2031. Y bueno, pues hemos visto en esta primera parte, estuvimos hablando acerca del acontecimiento en ese momento, ese 9 de diciembre, cómo va caminando San Juan Diego y pues escucha hablar, ya hemos también comentado esto en otros momentos, escucha los cantos de los pájaros y escucha una voz que se dirige a él. Y bueno, pues esta voz empieza a dialogar con él, esta voz y presencia, porque también fue una presencia física imagen que él empieza a tener. Y bueno, pues en este momento, ese diálogo maravilloso que nos está mostrando cuál es la forma de comunicarnos, de ponernos de acuerdo unos con otros, también nos está mostrando cómo podemos nosotros elegir palabras para hablar con los demás, palabras que los otros entiendan y poder poner y establecer un puente entre un lado y otro para ser un solo corazón, así como es el método del diálogo del amor. Cuéntanos, Laura, entonces, un poquito más acerca de la importancia de que sea pues precisamente esta visión de presentación de Dios, o sea, ella no viene a hablar de sí misma, la Santísima Virgen María le habla a San Juan Diego de Cristo, del Salvador. Cuéntanos más de qué nos dice el Nicán Mopogo en respecto. Bueno, mira, lo que tú estabas comentando es muy importante, este diálogo y que cuando el diálogo es un diálogo de amor, es un diálogo con quien tú estés dialogando, lo haces por medio del amor, siempre habrá la manera de que todo se solucione, ¿no? Aquí llega una cosa muy importante que a mí dentro de la imagen, cuando vemos la imagen y lo practicaremos más adelante con más calma, pero vemos la flor de cuatro pétalos que tiene en el centro la imagen. Ya hablaremos mucho más profundo, yo creo que un programa dedicado nada más a la flor de cuatro pétalos, pero vale la pena en este momento comentar que dentro de la cosmovisión prehispánica tenemos estos cuatro rumbos que se representan en esta flor y el centro y lo que decíamos todo confluye, todo lo que está a nuestro alrededor va a confluir en este centro y en este centro nos podemos encontrar muchas veces nosotros en este caso, en el caso del acontecimiento guadalupano, bueno, vamos a ver todo lo que nos significa esta flor para el acontecimiento guadalupano, pero para nuestra vida también, cuando nosotros estamos, ahora sí que en el centro rodeados de estos cuatro rumbos que pueden ser los cuatro rumbos de, como tú los quieras ver, de las personas con las que tú tienes que convivir, hermanos, hijos, papás, pareja, esposo, lo que, las personas que tú quieras, todo lo que está a nuestro alrededor, nuestros cuatro rumbos que tenemos y estamos en el centro, manejan un concepto muy bonito, bueno, a mí se me hace interesantísimo, que es nepantla, dentro de todo el pensamiento prehispánico y muchas veces nada más se traduce como estar en medio, nepantla es lo que está en medio y cuando uno está parado en el centro, rodeado de todos los cuatro rumbos del universo, mantener el equilibrio cuando, ahora sí que una cosa lo jala uno para un lado, otra para el otro, estar en nepantla también quiere decir estar en equilibrio, estar en equilibrio hacia todo lo que nos rodea, esto yo creo que es algo que nos enseña Juan Diego y nos enseña la Virgen de Guadalupe a mantener ese equilibrio para todas las fiestas y qué mejor manera de mantener el equilibrio si no es en un diálogo de amor, yo creo que a través del amor con todas las fuerzas, con todo lo que pase porque pues siempre nos pasan muchas cosas en nuestra vida pero si es por medio del amor puedes mantener este equilibrio, ahora estamos, vamos a por un momento a pensarnos que estamos parados en el centro nosotros de esta flor de cuatro pétalos, la Virgen bien dice porque en el centro de esta flor de cuatro pétalos está Jesús y esto lo vamos a ver de muchas maneras dentro del Nican Mopowa y dentro de todo este pensamiento pero también vamos a verlo porque ella pide una casita sagrada pero esta casita sagrada no la pide para ella, siempre lo hemos escuchado y cuando íbamos al catecismo de chiquitos vengan y vengan yo enjugaré sus penas vendrán a llorar vendrán a pedirme si vemos realmente cómo es la traducción en náhuatl y esto lo explicó muy bien Monseñor José Luis Guerrero ella pide esa casita sagrada para alguien más usa una partícula ya cuando les explicaba yo el náhuatl les decía en una sola palabra muy muy largas pero en estas palabras que una t y una et y esa t significa una tercera persona por ejemplo ella habla de una palabra que a mí me encantará en náhuatl que se llama no te no te tlazo tlaliz no es mío de mí te es alguien más tlazo es precioso y tlaliz quiere decir algo que ella va a dar entonces ella pide esa casita porque ahí se va ella la pide para algo o sea que es de ella que es Jesús pero que es precioso y ahí ella lo va a dar a conocer lo va a manifestar lo va le está pidiendo esa casita sagrada para que vayamos a ver obviamente la vamos a ver a ella pero al que quiere ella que vayamos a ver es a Jesús entonces aquí es yo creo que lo más importante porque tenemos que tener muy claro que el acontecimiento guadalupano y todo lo que pide la Virgen es para Jesús el acontecimiento guadalupano es cristocéntrico este diálogo de amor pues al final es la Virgen la que está hablando con Juan Diego pero es Dios a través de la Virgen es Jesús a través de la Virgen que llega entonces realmente el acontecimiento guadalupano es la teofanía del Pepeyac es la manifestación de Dios por medio de Santa María de Guadalupe a nosotros ella pide esta casita sagrada para su hijo ella pide esto ¿por qué? porque mira yo creo que aquí a veces me gusta contarles ya tiene mucho tiempo llevé a un grupo de señoras que estudiaban historia ellas son de religión judía y yo les estaba explicando cómo era ¿por qué? porque hay mucha gente que no entiende esta mediación de la Virgen María y entonces les decía yo bueno háganme cuenta que si tú vas al médico ¿no? y le vas a pedir al médico que te cure por el pueblo te dicen este es el médico que te puede quitar todas las enfermedades y todo lo que tú tienes y te puede resolver ahora sí que todos tus problemas entonces tú vas al médico pero el médico resulta que está muy ocupado siempre y pues no tiene citas pero resulta que la recepcionista la que da las citas es la mamá del médico entonces tú vas con la mamá y le dices oiga pues es que necesito esto y necesito que su hijo me dé una cita porque sé que me puede resolver todo y entonces ella te dice a ver bueno sí está toda pero déjame que yo le platique a mi hijo y yo le digo y vas a ver entonces ya está 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 la Virgen María en este caso con Jesús y le dice oye mira pues yo aquí tengo a una persona que necesita que por favor le ayudes y entonces Jesús no le va a negar nada a su madre y entonces al rato ya recibes el teléfono y te dice ya tienes la cita ya te la conseguí y me dijo mi hija que sí te va a recibir entonces creo que ahí es que tenemos a la mejor mediadora mucha gente dice que si uno recurre a la Virgen y que si le equipara con Dios no ella es nuestra mediadora y qué mejor para llegar ahora sí que Jesús está muy ocupado qué mejor mamá interceda por nosotros pero realmente el que nos va a curar es Jesús el que nos va a solucionar los problemas y creo que esto en el Nicanopoa es clarísimo cuando se entiende bien el mensaje en náhuatl porque ella pide esta casita sagrada para Jesús ella es su intermedio ella es la medianera de todas las gracias fíjate que yo creo que aquí vale la pena tomar un punto de vista que nos pueda ayudar a todos a vivir en nuestra vida hoy que es el tema de la unidad de vida así le voy a llamar es decir desde el centro que somos cada uno de nosotros alrededor de nosotros todo tiene que estar en equilibrio y no por nosotros sino por Dios pero ¿por qué? porque estamos viviendo en gracia ¿cómo vivir en gracia? pues bueno ya ese método las instrucciones son muy claras recibir los sacramentos y pues la Santísima Virgen María nos está diciendo eso a través de San Juan Diego Coatlatoatzin y a través del acontecimiento guadalupano hay que estar en equilibrio y bueno pues a través de ese equilibrio también podemos establecer y hacer equilibrio con los demás por ejemplo con el cónyuge tenemos la responsabilidad de ser los dueños de esa casita y hacer que esa casita sagrada sea siempre un lugar donde se pueda pues enaltecer a Jesús que es quien nos presenta la Virgen ahora esto se puede solamente si está el matrimonio pues no también hay hay hogares donde viven a lo mejor la mamá con la hija y con los nietos y pues también allí puede haber ese equilibrio de la casita sagrada lo que tenemos que ayudar entre todos es que con equilibrio con alegría vayamos viviendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo que es como bien nos cuentas el que viene a decir la Virgen un mensaje cristocéntrico ¿qué quiere decir eso? pues que esté todo alrededor de Dios ¿cómo? pues en la mañana o haciendo el ofrecimiento de obras al mediodía el ángelus nosotros tenemos esa costumbre de hacer el ángelus y vamos a veces vamos a Guadalupe a veces vamos a Fátima a veces decimos no vamos aquí a la parroquia y pues todo eso en el espíritu porque nos reunimos un momentito a hacer esta oración y luego también pues a las 3 de la tarde que es la hora de la pasión es un muy buen momento para reflexionar meditar y saber hacia dónde peregrinar y después vamos también en la tarde un momentito entre nuestras labores y al final de la noche y naturalmente lo hacemos en familia y también lo que hacemos es bendecir siempre los alimentos y dar gracias a Dios por nuestro trabajo bueno pues lo podemos hacer en todo momento y eso nos va a ir dando equilibrio en la vida diaria y naturalmente lo más importante el Santo Rosario y se pueden conectar hay muchas transmisiones a través de Radio Cristo Rey pero también hay transmisiones a través de las redes de la Arquidiócesis de México de la Basílica de Guadalupe y pueden encontrar el Rosario todos los días a las 5 de la tarde hora central pueden rezar el Rosario desde el Santuario y bueno pues esto es la vida de oración que nos invita es simple y sencilla que nos invita y nos puede invitar la Santísima Virgen María en estos momentos haciendo eco de esas palabras del 9 de diciembre de 1531 nos está invitando a poner en el centro a Jesús mi pregunta es querido amigo querido amiga tienes a Jesús en el centro de tu hogar está está verdaderamente en el centro de tu hogar bueno pues si no este momento es un momento para hacer esa pregunta ese examen y asegurarnos de que así lo tenemos y también pues ahora que nos comuniquemos con las demás personas con 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 el hijo con el amigo con la amiga con la cuñada la suegra el suegro este entre hermanos entre entre padres entre esposos con nuestro sacerdote nuestro párroco como sea con quien sea con el que no piense igual que nosotros buscamos establecer ese diálogo usamos las palabras que la Santísima Virgen María usó así igual nosotros usamos las palabras que la otra persona entiende estamos siendo portadores de Jesús te lo dejo de tarea verdad Laura que vamos a poner esa práctica del mensaje de del acontecimiento de Guadalupe de esta vida en nuestra vida diaria así que se los dejamos de tarea y bueno pues Laura continuamos preguntándonos también pues este mensaje cristocéntrico de la Santísima Virgen que la Santísima Virgen María nos hace también lo podemos ver desde otro aspecto que es la relación que hay entre la Santísima Virgen María y San Juan Dieguito pero eso lo dejamos para después de este corte muchísimas gracias sigue con nosotros estás en Código Guadalupe 2031 hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre tú no eliges a tu familia ellos son un regalo de Dios para ti como tú lo eres para ellos porque la familia es muy importante queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella cómo afrontar los problemas buscar la unión y solucionar las dificultades este es tu programa nuestro espacio familiar conducido por el padre José Refugio Ávila no te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León mira cómo se aman así como los primeros cristianos que se diga eso de nosotros conoce más sobre la vocación a la vida consagrada y sobre todas las congregaciones religiosas que hay en nuestra arquidiócesis de León sabes que son los votos religiosos y la vida en comunidad entérate aquí qué son y cómo se viven en nuestro programa COINONIA síguenos todos los lunes en punto de la una de la tarde aquí por Radio Cristo Rey porque la radio evangeliza tus sentidos recibimos tus comentarios por whatsapp al 477 787 0318 regresamos para seguir conociendo más a nuestra madre Santa María de Guadalupe continuamos este es su programa Código Guadalupe 2030 2031 estamos transmitiendo desde Radio Cristo Rey y la radio católica de León y bueno Laura continuemos en esta pues este momento de reflexión alrededor del 9 de diciembre de 1531 qué sucede qué es lo que lo que escucha San Juan Diego qué es lo que le dice la Santísima Virgen María y qué es lo que él inmediatamente pone en práctica mira bueno la Virgen le dice que quiere esta casita en el llano ya vemos que es cristocéntrico el acontecimiento guadalupano y le dice que vaya con el obispo para pedir la autorización para hacer esta casita sagrada entonces Juan Diego le dice ponlo en tu corazón o sea está hablando en un diálogo muy muy profundo con están hablando en un diálogo muy muy profundo con la con la Virgen de Guadalupe y el ponerlo en su corazón quiere decir que entre ahora sí que en todo tu ser estas palabras y vayas y las transmitas al obispo entonces él va y las va a transmitir al obispo se va directo hacia hacia allá el palacio arzobispal en el centro de la de México Tenochtitlan ahora sí que a un costado de la catedral donde está el palacio arzobispal y va a decirle al al obispo lo que es la palabra de la Virgen le cuenta le cuenta todo lo que le ha dicho ella bueno después de un rato porque primero él llega imagínense Juan Diego que no era pues ni un personaje conocido ni importante al obispo le llega un indígena pues recién converso porque pues estamos en una época muy temprana ya muy mayor y le dice que la Virgen le habló y que y que quiere una casita sagrada pues el obispo a ver hijo hasta eso que lo hacen esperar un buen rato afuera hasta que lo recibe Rey Juan de Sumárraga y le dice a ver hijo pues cuéntame y le cuenta con toda calma a Juan Diego pero Juan Diego iba en un éxtasis después de haber visto lo que dio oído lo que oyó le hablaban en Nahuatl lo que él entendía los conceptos que él entendía y él lo tenía que expresar a Rey Juan de Sumárraga en Nahuatl pero había un traductor y el traductor se lo explicaba a Rey Juan de Sumárraga que tampoco iba a captar todos estos conceptos y Juan Diego iba como pues como cuando alguno tiene algo maravilloso iba como volando pues iba feliz y el arzobispo pues ya lo oyó con toda calma y le dijo sí mijito bueno está muy bien la gente habló mira con calma otro día vas a venir y me lo vuelves a explicar ¿no? o sea lo atendió bien pero pues no no fue no fue del todo asertiva ni le creyó además no podía creerle ¿no? o sea pues hay muchos elementos para suponer que no podía creerle a la primera ¿no? exactamente entonces pasa esto y el 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 obispo este pues no le no le crea a la primera y le dice que que otro día vendrá ya para esto pues ya ya el día ya iba avanzando bastante ya era tarde de hecho Juan Diego cuando sale cuando sale del Tepeyac acuérdense que él iba a Tlatelolco a oír misa y a pasar lista regresa a Tlatelolco pasa lista escucha su misa y de ahí es que se va a hablar con el con el con el arzobispo con con Juan de y ya para cuando pues ya entre las horas que lo tuvo esperando y lo recibió ya el mismo Nicán Mopowa nos dice que ya era tarde ya 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 este ya el el sol ya este ya 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 salió muy triste y ya se está miren tal cual como lo dice se había completado el día así nos lo relata el Nicán Mopowa fíjate ya había pasado toda la jornada bueno aquí les estamos compartiendo esta fotografía que está tomada de la calle de moneda desde el pasando la catedral del lado izquierdo y ahí está el primer solar con el edificio este color mostaza del lado derecho es el edificio del palacio nacional y el siguiente edificio es el solar donde está la casa del obispo de México Fray Juan de Sumárraga ahora esa casa ya no es la misma construcción pero allí sabemos que es donde se apareció la Santísima Virgen María posteriormente el 12 de diciembre ahí es donde acude San Juan Diego en este primer camino exactamente y bien lo decías tú este edificio que tenemos ahora es del siglo XVIII el del siglo XVI que mandó a hacer Sumárraga obviamente lo pues no resistía tanta inundación tanta cosa lo renovaron pero el solar es el mismo el piso ahora sí que el piso la delimitación del lugar es la misma de donde eran las casas de la casa de Sumárraga y a donde fue Juan Diego a hablar con él entonces bueno Juan Diego le explicó el arzobispo le dijo que otro día fuera con más calma y les digo tal cual dice se había completado el día y fue derecho a lo alto del cerrito donde había visto a la virgen y entonces ahí viene otro diálogo con la virgen de hecho desde que lo manda la virgen le dice que él ahora sí que prácticamente lo nombra su embajador lo nombra ella quiere que todo este deseo que ella tiene se haga a través de Juan Diego y le dice que mucho ella lo recompensará y mucho ella pues lo va lo va a recompensar por este favor que le está haciendo de ir a hablar con el con el con el obispo era en aquel momento cuando es un marraga que era el obispo electo llega Juan Diego con la virgen y le dice pues ya fui le conté todo lo que yo había visto todo todo como tú me lo me lo indicaste pero no este creo que no me creyó y le dijo ¿por qué no mandas a alguien más importante alguien que sí pueda ser creído? creo que eso es lo que a veces también nos pasa aquí vemos esa forma de Juan Diego le dice pues yo ahora sí que ni ando en esos lugares ni conozco a toda la gente importante manda a alguien importante y la virgen le dice muchos son mis servidores o sea yo tengo mucha gente podría mandar a muchas personas pero es necesario que seas tú yo te he elegido a ti como mi mensajero imagínense Juan Diego ya un hombre pues mayor ya tenía alrededor de 56 años en ese momento en el momento de este encuentro y no es fácil ir a hablar con una persona importante que ocupa un cargo importante hacerle una petición el obispo no hablaba náhuatl ni lo entendía necesitaban un traductor o sea no era cosa fácil la misión y sin embargo Juan Diego traía tal alegría en su corazón ¿por qué? porque dentro del Mikas Mokohua la virgen le dice te doy mi aliento mi palabra llévala y transmítela al obispo y Juan Diego le dice recibo tu aliento recibo tu palabra yo la transmito y cuando regresa le dice te regreso tu aliento tu palabra ¿por qué? porque estamos hablando aquí en un grado de comunicación muy profunda estamos hablando de un diálogo de corazón a corazón estamos hablando de esta compenetración donde Juan Diego entiende perfectamente la virgen sabe lo que está pasando y la virgen también entiende a Juan Diego entonces hay un diálogo muy muy profundo creo que esto es también algo maravilloso lo que se da entre ellos y es es que Juan Diego también dice sí porque bueno Juan Diego le dice busca alguien más importante le dijo no tienes que ser tú y entonces le dice bueno está bien si tú quieres que sea yo acepto entonces Juan Diego pese a pues timidez vayan vamos a pensar todo si a nosotros nos mandan a hacer algo muy importante y nos lo piden y de repente decimos ¿y cómo lo vamos a hacer? si yo ni sé hablar inglés o no 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 entiendo de computación ni entiendo de de esto de cosas tecnológicas y sin embargo dices pues pues bueno brinco todos los obstáculos si tú me lo estás pidiendo y se lo está pidiendo con tanto amor que él acepta hacerlo aquí esto es es de verdad de muchísima riqueza sí claro no bueno maravilloso este el que podamos tener pues esta visión desde desde la particularidad de la relación entre San Juan Diego de este diálogo como hablábamos de este método que puede que es necesario conocer esa manera de unirse de preguntar lo que el otro necesita y lo que el otro quiere y pues este es el momento vamos a decir crucial de ese encuentro que tiene San Juan Diego con la Santísima Virgen María este bueno ¿qué más nos puedes contar Laura? porque pues bueno es súper interesante y estamos llegando justo al corazón de ese de ese encuentro del 9 de diciembre del año 1531 y sí y de ese diálogo cuando le dice Juan Diego bueno pues yo no soy importante yo soy pues ahora sí que yo soy cola yo soy ala yo soy alguien para que me lleven a cuestas Juan Diego está feliz por todo este este canto de las aves por todo lo que vio por todo este relumbrar del cerro por este reverdecer de las plantas por la misma imagen de la Virgen y que le hablaba y que le hablaba con tanto cariño y tanto amor pero él le dice pues no yo no tengo esa capacidad por eso sí que yo no soy nadie como me mandas a hacer algo que supera mis fuerzas cuántas veces no tenemos en la vida que hacer cosas que sentimos que superan nuestras fuerzas pero pues si Dios está con nosotros las fuerzas salen y las posibilidades se abren y finalmente tanto la Virgen cuando nos pide algo o cuando queremos hacer algo por la Virgen de María o cuando es algo que es bueno y es algo que es para bien se abren los caminos bueno y para todas las decisiones Laura para todas las decisiones de vida este esto es un también una vamos a decir como una sabiduría que podemos tomar del encuentro de Guadalupe con San Juan de Santa María de Guadalupe con San Juan Diego pues es el pedir la luz la iluminación del Espíritu Santo no porque San Juan Diego inmediatamente lo haya hecho porque él mismo dudó de sí mismo y la Virgen vuelve a encontrarse con él ya eso lo veremos en los siguientes días pero pues bueno esta petición también de iluminación para poder discernir con claridad acerca de nuestra vida todas tus decisiones alrededor de Dios y eso también es hacer la casita sagrada es decir esto va a contribuir para el bien de la otra persona va a contribuir para el bien de todos los demás lo estoy haciendo bien vamos a suponer que es un momento donde hay una situación que nos sobrepasa en este pues reorganizarnos por ejemplo en la vida familiar o en la vida del trabajo en la vida laboral la vida profesional pues obtenemos la incertidumbre pues de que si vamos a continuar trabajando en ese lugar nos van a seguir empleando o nuestro negocio pues va a tener el dinero suficiente para sostenerse ese negocio con el cual sostenemos a nuestra familia y pues todas estas decisiones justo es lo que es la invitación de la Santísima Virgen María de lo que es la fe de que sepamos cómo tomar buenas decisiones a la luz del Espíritu Santo siempre con la mira del objetivo final que es la vida en santidad la vida en santidad que nos lleva al cielo no es nada más porque ay Dios no lo quiere o porque está porque está me van a me van a voy a estar en pecado no es porque lo quiero porque quiero estar en la presencia del Señor para toda la vida para esa vida eterna y para eso tengo que vivir esta vida de la mejor manera que puedo entonces pues con una mentalidad administrativa de qué cómo cuándo quién tomar esas decisiones y usar todos nuestros recursos y todos nuestros talentos para el bien de de Dios para el bien de perdón no de Dios para el bien y poder llegar a Dios ¿verdad? y bueno aquí vemos también toda esta parte donde Santa María de Guadalupe le refuerza Juan Diego y pues ahora sí que hasta su autoestima y todo lo que pudiera él tener dudas y todo le dice es necesario que se haga mucho te lo pido por favor y quiero que sea el que quiero que por ti se sepa mi voluntad y mi querer entonces a Juan Diego también si pensamos todo este cambio de vida que tuvo Juan Diego por este encuentro el saber que en él tenían confianza Juan Diego era un hombre bueno Juan Diego ya había vivido la mayor parte de su vida en el mundo y dentro de la cosmovisión prehispánica pero solo los últimos años es que ya había tenido este pues esta evangelización ya había venido todo este cambio pero este aceptar de Juan Diego esta manera tan pues ahora sí que tan maravillosa no podemos decir que inteligente porque viniendo de Dios pues tiene que ser inteligencia pura del Nicanopowa esta sutileza esta maravilla este conocimiento que hay tanto del alma humana de las emociones como de el entorno del pensamiento de vida todo lo que lo que se nos narra todo lo toda la enseñanza de vida que hay dentro del Nicanopowa pues no hay un hombre que que la pudo haber inventado no hay un hombre que pudo haber ahora sí que se pudo haber sacado de la manga todas estas palabras en Nahuatl todos estos conceptos tan profundos todo este amor hacia hacia Juan Diego no hay no hay un hombre que lo pudo haber hecho la verdad no nadie es tan perfecto claro sí y aquí vemos pues esta esta maravilla de escudriñar en el Nicanopowa para poder determinar que no solamente con la imagen sino también con todo lo que está alrededor podemos determinar y podemos decir con esa certeza que la Santísima Virgen María se apareció en el Tepeyac ese 9 de diciembre del año 1531 este pues bueno Laura como decimos siempre en nuestros programas siempre nos podemos quedar hablando pero ahorita tenemos que ir a un corte sigue con nosotros estás en Código Guadalupe 2031 hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre descubre más de la vida sacramental y la sociedad conoce más de nosotros de los detalles que son importantes en la cotidianidad escúchanos todos los miércoles en punto de las 9 de la noche vida sacramentos y sociedad solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León católica de León si corremos por la vida ¿por qué no correr una cuadra? saltar murales volarse la barda y mover los pies chutar y bailar luchar por ser los mejores y levantar la copa esto es dos en el área escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León la novela son letras al viento ya sabes que puedes jugar todo lo que el cuento son letras al viento en ese momento el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama la ciencia son letras al viento la poesía son letras al viento no escucho mi voz solo un eco en el horizonte son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores de las editoriales y de los propios lectores todos los sábados a la una de la tarde claro por Radio Cristo Rey recibimos tus comentarios por Whatsapp al 477-7870318 regresamos para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe continuemos ya para cerrar este programa 9 de diciembre de 1531 de Código Guadalupe 2031 por favor envíenos sus comentarios envíenos pues repliquen el enlace inviten a ver el programa para eso lo hemos hecho para que pues ustedes lo vean lo compartan lo disfruten nunca te quedes así con esas ganas de compartir de verdad dependemos de ustedes para que otras personas conozcan esto que estamos presentando muchas gracias a todos por adelantado y bueno pues continuamos para terminar ya como dije y estamos viendo a ver primero que la Santísima Virgen María le dice a San Juan Juan Diego en sus palabras en sus conceptos y le dice quién es ella y quién es Dios y presenta a Cristo su hijo y también le dice y le señala pues el pedirle que lleve el mensaje al obispo en ese momento Fray Juan de Sumárraga el primer obispo de la Nueva España y le dice el primer obispo de México y le dice que se pueda ya de una vez hacer su casita sagrada en la ladera del cerro del Tepeyacra y pues San Juan Diego va hacia allá se dirige hacia ese lugar donde hoy está la calle de Moneda atrás del Palacio Nacional y al lado de la de la catedral metropolitana y este en ese lugar es donde se encuentra con el obispo pero el obispo no le cree y después ¿qué pasa? pues que San Juan Diego regresa en el Tepeyac y pasa algo más ¿verdad Laura? Bueno la Virgen le dice que es necesario que sea él que ella quiere que él sea el que lleve este mensaje y que por medio de él se construya esta casita sagrada y entonces Juan Diego pues le dice bueno que busque a otro le dice que son muchos pero que tiene que ser él que con rigor lo manda que él vaya otra vez a hablar con el obispo obviamente Juan Diego acepta ¿por qué? porque estamos hablando de este diálogo de corazón a corazón estamos hablando de una comunicación ya muy profunda en un grado de amor enorme donde Juan Diego entiende perfectamente este mensaje que le está dando la Virgen entiende que también es una misión que él tiene y la acepta y entonces le dice que sí que efectivamente él va a regresar al Tepeyac a llevar este digo que él va a regresar al centro de la Ciudad de México a la casa del obispo y cuando ya está en el Tepeyac y ya se despide y Juan Diego pues ya se va a su casa y le dice que al día siguiente va a ir otra vez a ver al obispo o sea estamos ahorita en el 9 de diciembre el 10 de diciembre él le dice sí, mañana voy a ir a hablar otra vez con el obispo y a volverle a contar la historia entonces ahí acaba el 9 de diciembre creo que aquí podemos terminar ahora sí que esta jornada tan intensa y recordar nada más que el 9 de diciembre es el día que se festeja San Juan Diego porque en general cuando alguien es santo es el día de su muerte porque es el día que ve el cielo y Juan Diego el 9 de diciembre al subir a la cumbre del Tepeyac y estar frente a la Virgen en ese momento él ya vio el cielo por eso es que el Papa Juan Pablo II decidió que ese fue el día de San Juan Diego el 9 de diciembre si bien la canonización fue el 31 de julio el día de San Juan Diego es el 9 de diciembre es cuando lo festejamos porque es el día que él vio el cielo es el día que estuvo la Virgen y vio pues vio la maravilla de las maravillas vio que había algo más en esta vida fue el día que se pudo comunicar pues imagínense con la Virgen de Guadalupe con Santa María la madre del verdadero Dios por quien se vive claro Laura oye bueno pues aquí les estamos compartiendo una fotografía esta foto la tomé yo personalmente es en la parte de atrás del lado izquierdo de lo que es la Capilla de Indios y es ahí se puede ver del lado izquierdo un cazaguate que es un tipo de árbol que es donde se dice que fue donde la primera vez que se encontró San Juan Diego con la Santísima Virgen María y bueno pues al lado izquierdo de esta fotografía subiendo está el Tepeyac y bueno pues este es justo el llanito ya donde está la base de donde ya no hay cerro y ya comienza el valle así que pues bueno ahorita lo podemos ver así apreciar así el día que ustedes tengan oportunidad o si han tenido oportunidad de ir pero el día que puedan volver a ir pueden ir físicamente ahí es donde nos pide le pide a San Juan Diego que haga la casita sagrada pero ahora la invitación es a que esa casita sagrada la hagamos empezando con nuestra persona nuestro ser persona y en nuestro hogar en las condiciones en las que vivamos y pues si esto puede ser un reflejo del amor de Jesús estaremos cumpliendo con el mensaje de San Juan de la Virgen María a San Juan Diego bueno pero pues todavía no acaba aquí hasta ahí estamos solamente en el 9 de diciembre este día tan importante que es el elegido por San Juan Pablo II para la fiesta de San Juan Diego Laura ¿quieres comentarnos algo más ya para despedirnos? pues no nada más que recuerden este día que es un día dichoso para San Juan Diego y que así como le hablo a él pues también pensemos que así nos habla a nosotros y que este también el 9 de diciembre sea un día dichoso para todos nosotros y para cumplir la voluntad de nuestra mamá del cielo muchas gracias muchas gracias Laura por tus palabras y pues sí ese es justo para cumplir la voluntad de nuestro Señor Jesucristo la voluntad de Dios nuestro Padre y la voluntad de la Trinidad les quiero comentar algo bueno del Espíritu Santo les quiero comentar algo que justo pues es esta concepción de la persona humana en toda su condición sexuada hombre o mujer esta integralidad de que no solamente somos unas partes sino somos un todo y ese todo ese ser que somos como persona pues también es un reflejo del amor de nuestro Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo somos un reflejo del amor trinitario que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y bueno pues vamos a hacer esto vida muchísimas gracias nos vemos a la próxima saludos Código Guadalupe 2031 es una producción de Radio Cristo Rey en colaboración con la Fundación Vida Florida gracias por acompañarnos te esperamos la próxima semana a la próxima a la próxima a la próxima ¡Gracias!